El es mano de ácido, nada se le puede resistir, no importa de qué material seas, de seguro Te logrará partir, la tabla periódica tiembla, al ver ese mal venir, es mejor que te alejes, mano De ácido está aquí, celulares, mandos, notebooks, ni se te ocurra prestarle el motor, celulares, mandos, notebooks, como mano de ácido no habrá otro Celulares, mandos, notebooks, ni se te ocurra prestarle el motor, celulares, mandos, notebooks, como mano de ácido no habrá otro Celulares, mandos, notebooks, ni se te ocurra prestarle el motor Como mano de ácido no habrá otro Celulares, mandos, notebooks, ni se te ocurra prestarle el motor Como mano de ácido no habrá otro Celulares, mandos, no te bus Ni se te ocurra prestarle motor Celulares, mandos, no te bus Como mano de ácido no habrá otro Celulares, mandos, no te bus Como mano de ácido no habrá otro